Tiro con deseo, mi bebecita no pelea, cuando llego a mi casa todo en orden y me... Proud a fall on you, cause I'm in love with your way Money fall on you, banana fall on you If I tell you, say I love you, oh My money, my body, now your own, oh baby DJ, DJ Let's go come on you, cause I'm in love with your mind Yeah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!